La rima que soltaré sonará muy retrogada, pero esto a todos le constará Este verga está más lejos del éxito de que le practiquen el examen de la próstata Bájale a tu pedo pinche navas cricoso, vas a ver que hoy yo te trato de monstruos Con estas rimas yo te cierro los hicos, locura es un güey azotándote y sufriéndote en el piso No soy el navas cricoso, soy el navas que viene del espacio hijo del zodiaco Veme bien, yo me vuelvo un monstruo, sin mencionar lo que traigo en su bajo No te trabes, no te trabes, te cierro los hicos, el zodiaco soy yo, no resuelves el acertijo Yo te saco del contexto, si el alcohol no me mató, menos lo hará este pendejo Yo no resuelvo el acertijo, pero voy a tener herencia, la vas a ver mi hijo Y ahí es cuando no vas a tener cobijo, y no lo digo yo, el de arriba lo dijo Claro que con estas rimas yo lo voy a matar, yo también tengo herencia cuando yo los veo rapear Sentado en las fases donde tú estás parado, por eso es que hasta tu puta clica me ha respetado Respetado pero tú eres un don nadie, que no rapeare y le pegas chido al baile Señala a todos estos felicidades, los únicos 20 que no pasaron safe ¿Viste como te sientes bien verga? Sácale punta, por eso vengo una vez más las rimas juntas El Topis viene con la rima quien más bella es tu propia banda pendejo y tú la menosprecias ¡Precias! Un Topis y los cura, curado para el elección en 3, 2, 1... ¡Repíza! Amatista y ángel de este lado Amatista, amatista, amatista ¿Cómo dice? En 3, 2, 1, Cale Escucha, soy la labia, soy la envidia Soy el primer porro de Jesús en la Biblia Literalmente tú no eres un ángel Si no lo escribió el amatista No lo escribió el amatista Pero este ángel no va a tener tres caídas Empieza con una barra limpia No mames amatista, te informaron que no son escritas ¿Qué le pasa? Porque tú eres un payaso La de tres caídas y mencionar el doceavo paso Oye, literalmente no soy preso En ese putito ya se merece un anexo Y no lo van a anexar, nada más lo anexan al rap Lo dejan participar Me ponen al amatista en corto, lo voy a volar Nada que no haya hecho 20 veces está dentro de Coutis Ay, pues por allá, allá por el estado Pues te voy a ganar para que te vayas tempras un pango Literalmente este te devora Soy el amo del tiempo ¿Cómo me hablan de horas? No me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir jamás No me voy a zumpa, me quedo en la ciudad No tocaré la almohada y no me toca descansar Porque si no estoy aquí, tampoco el free ni el rap Pero qué sojete, qué buen consejo También lo pensaba en los 17 Ahora veme, ya tengo como 30 Bueno, sigo en los 20 ¡Veinte y siempre! 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 Ayúden mis respetos, me representan desde siempre Porque has sabido con este pedo comprometerte Yo lo empecé a los 13 y ahora tengo veinte Tranquilo que tu legado lo conlleva al descendiente ¡Veinte y siempre! 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 ¡Ajala Batista frente al jurado! ¡Jueces! ¡Decisión en 3, 2, 1! ¡Abatista! ¡Veinte y siempre! ¡Veinte y siempre!